¡Suscríbete al canal! Que han estado mandando por distintas redes sociales Pero surgió algo que de plano simplemente no podía dejar pasar el momento para grabarlo en específico Así que, pues que les digo a todos ustedes que han estado viendo los videos a lo largo de todo este tiempo Les quiero agradecer pues por estar ahí, por estar comentando, por estarlo viendo Simplemente para mí, no sé, es una emoción muy pero muy 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 grande el poder estar recibiendo esto ¿Por qué? Porque desde un principio se los comenté en un video que había hecho ya hace algún tiempo atrás Cuando simplemente no tenía la idea de que la gente podía verme, de que podía compartir ciertas cosas con los demás El hecho de que pudieras transmitir tus propias emociones El hecho de que simplemente tratas de compartir algo bueno, algo que pueda ayudar a los demás Porque en algún momento tal vez te ayudó también a mí Entonces tengo la idea de que siempre cuando vas a compartir algo lo hagas de la mejor forma Y cuando vayas a hacer algo que te gusta y lo haces de corazón con todas las ganas Simplemente es casi inevitable el poder transmitir esas mismas emociones a la gente que te rodea Y a la gente que está contigo Así que no quería hacerlo como un video así como de que simplemente un boxing o algo así como tal Porque aparte de que no es el estilo, siento que es algo a lo que le deben de poner mucho enfoque Sin más por el momento creo que estoy sumamente emocionado y sí claramente quiero que me acompañen a ver esta belleza Así que no sé si algunos se dieron cuenta, hemos cambiado el nombre al canal Básicamente lleva mi nombre como tal y eso en algún momento se los iré explicando Pero esta ya va totalmente renovada por así decirlo Así que bueno vamos a ver qué nos aguarda dentro de esta chiquitita Ok ustedes disculparán ahorita la cuestión La neta es que como no grabo muy seguido estas cosas Pues difícilmente tengo chance de acomodar todo de una manera bonita verdad Para que quepa de este lado Así que vamos a proceder a abrir esta Ya la tenemos aquí Y pues bueno vamos a cortar aquí las cintas de por abajo Que en sí les tengo que decir algo eh Este La neta ahorita estoy sintiendo como que un poco mojada esta cosa Sí como no Como que se mojó un poco Pero bueno Y la legendaria carta de todo esto Creanlo no Fíjense que hasta cierto punto la textura que tiene esta hoja es gruesa eh La neta Sinceramente yo me la esperaba un poco más en deble pero no La neta es que está muy bonita esta carta Yo creo que muchos ya leyeron esta Si eso ya lo mejor en algún momento la leeré Pero no precisamente en este video Yo creo que ya muchos ya saben que dice Y de que va Si no pues con mucho gusto al final del video Fíjense que se me está acabando esta cámara eh Se me está acabando la pila de esta cámara No estaba preparado para esto Pero Habemos Placa Que bonita Dios Padre Todo poderoso No manches No mira no Vamos a hacer eso Que belleza Y así está muy 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 bonita Ahora si presentado a Oscar Monjaras por pasar los 100 mil suscriptores Perfecto no 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 está buenísimo Vamos a terminar esto Eso es todo lo que trae nuestra caja Y aquí viene el protector de todo esto por la humedad Y todo esto Y una pequeña hojita para los premios de los creadores Voy a guardar todo lo demás Excepto esta pequeña chiquitita hermosa Vamos a cerrar esto Y ahorita vamos a ver que más sigue Y bueno para no ser tan cansado esto Ya tenemos a esta pequeña bebé Ya lista para la batalla y todo esto Pero bueno Hay cosas que en realidad quisiera contarles Antes de que se me acabe la batería Que el envío fue muy rápido Básicamente me llegó esto en cuestión de 4 días No había tenido la oportunidad de pedirla Y de hecho pensaba que te llegaba una notificación por esto Pero en mi caso no me llegó Escribí un correo Pero sumamente la atención fue Fue muy pero muy muy rápida Y por ejemplo para todos los que están pendientes de su placa O que tienen alguna duda Les voy a dejar el correo por aquí abajo Para que ahí manden su correo Les digan que ya han pasado cierta cantidad de suscriptores Que también les mencionen Cómo va la cuestión de su canal Y créanme que la respuesta Es un tanto rápida Para hacer por medio del correo electrónico Y el envío que les digo Aproximadamente Fueron dos días exactos Que tardaron en llegar por UPS Así que pues bueno Por vía de mientras Creo que esto va a ser el final de este video La verdad es que estoy muy 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 contento Muy feliz Ahorita de estar abriendo esto Siempre es una bendición Tener pequeñas sorpresas contigo Así que lo que les puedo decir Es que hagan todo de corazón Hagan las cosas de corazón Con corazón Y créanme que las sorpresas Tardo o temprano van a llegar Así que hermanos y hermanas Espero que se encuentren muy bien Muchísimas gracias Por darme la oportunidad De hacerme llegar esto Y pues nos estamos viendo En el siguiente video Cuídense mucho Ya saben que si tienen una meta O objetivo Deben de salir a buscarlos Se despide Oscar Mujaraz Acabas de alcanzar un hito Que muy pocos creadores de YouTube alcanzan Tu canal obtuvo la sorprendente cifra De 100 mil suscriptores Sabemos que las cifras en YouTube Pueden ser astronómicas Pero esperamos que no olvides El significado Tras este hito de 6 dígitos Ha llegado al corazón de todos Y cada uno de quienes Se suscribieron a tu canal Tu creación Fue fuente de inspiración Un reto O un entretenimiento Alcanzaste este hito Con mucho esfuerzo Perseverancia Y seguramente Un gran sentido del humor Nadie puede arrebatarte tu éxito Y nos gustaría reconocer tu trabajo Con este premio A creadores de plata Una pequeña muestra De nuestro aprecio y respeto Sabemos que no buscas alabanzas Y que la fuente de tu trabajo Son tus ganas Ganas de crear Y de disfrutar Y ese público Al que le importas Estamos ansiosos Por ver tus próximas creaciones En este momento Un millón de suscriptores Puede parecer una meta lejana Pero está más cerca de lo que crees Y te estamos apoyando Felicidades Atentamente Susan Utsiki Youtube SEO ¡Suscríbete al canal! Utsika ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!